Aquí os dejo en pantalla, esto es muy, muy, muy interesante. Me lo acerco que no hay Pugaira. El próximo 7 de diciembre, The Union. Varias marcas que se juntan para celebrar este fiestón en la discoteca Bips de Calafei. No os podéis perder porque tenemos en cabina a Vkuner. ¡Virtus, Ecom, Javi Guerrero, Sami, Mestrafum, DJ Lolo, Uchi, Barris, Cesc Ampitu y Walker & Duffman! Desde MSK, Amics de la Máquina, Outsiders, Guarantines, La Tribu, Maki Calavera, en fin, todos. Estamos aportando su granito de arena y su musicón para este fiestón el próximo 7 de diciembre. Ya lo sabes, miércoles que viene por la noche. Importante, hay un bus. Puedes bajarte. Mira si puedes bajarte, que sale desde Santa Susana. O sea, va hasta Tarragona, ¿eh? Y te hacen un precio súper guay. Incluye el viaje y la entrada a la discoteca. Y nada, pues aquí, delante mío, tenéis el teléfono para participar, si queréis, en este viaje, para ponernos de acuerdo con ellos y comprar vuestras entradas. Salida Carrefour Santa Susana, parada en Barcelona, Plaza Colón. Y luego, pues, para Calafei, el teléfono 623-30-3009 o 630-75-8162. Y si no, por aquí, por el chat, siempre también nos pueden dejar información. Ya lo sabes, ¿eh? No, no, no.